5. Por común denominador que sirva de signo conjugante al cabo humano que se mueve en el continente norteamericano, han sido extraídos los valores de la historia que arranca de la abertura de Christoph Newport en 1607. No repugnen nuestros buenos vecinos del norte las peripecias del coloniaje, más pobre y de menor empurre que las acciones de los aventureros españoles, de los aventureros españoles. En su historia no olvidan ni toman de ellos en rojo el arribo a Vilpinia por el año de 1619 de un barco presente en Inglaterra con la venta de muchachas cazaderas, quienes fueron dadas por esposa a aquellos colonos que pagaron 120 libras por su transporte. Es decir, el relato de los orines de una sociedad puritana que se fundaba sobre una trata de blancas realizada del modo más honorable. Pero el norteamericano cree ganar fuerza para la elaboración de nuevos eficaces valores, no sólo por medio de la asimilación de la historia forjada por los hombres que dieron comienzo a los establecimientos primitivos, sino también por la incorporación de los elementos de la cultura de la vieja Inglaterra, de donde aquellos trajeron una razón y un modo histórico de vida. Nosotros como secuelas, según ya apunté, del odio feroz que promovieron las crueldades de Monteverde, Bogos, Suazola, Mosho y Morillo, hemos intentado borrar de nuestros anales la época en que nuestra colectividad fue parte del imperio español para fijar los soportes de la nacionalidad en los hechos realizados por los grandes patriotas que abatieron la contumacia colonizadora de España. Como resultado de esta arbitraria fijación, nos hemos negado a buscar la razón de nosotros mismos y de nuestra propia lucha emancipadora en circunstancias y supuestos producidos en nuestro subsuelo prerrepublicano, alejados de una lógica viva que persiga de nosotros mismos, es decir, nuestro propio pasado nacional, la sustancia moral de nuestro sistema social, hemos sufrido una ausencia de perfiles determinantes. Como corolario, no hemos llegado a la definición de pueblo histórico que se necesita para la fragua de la nacionalidad. Cerrados a la comprensión de esta tesis, por demás cargada de venezolanidad, hemos buscado símbolos extraños para explicar la misma explosión de nuestro proceso emancipador y hemos aceptado a humos de amigos de la libertad, principios tan extraños como el que sostiene el cubano Fernando Ortiz, al proclamar que la guerra por nuestra liberación continental empezó en el canal de La Mancha, con la destrucción de la poderosa armada de Felipe Seguro. Tanto como adelantarnos a negar los valores de nuestra colonia y entrar a la justificación de los piratas que destruyeron los asientos de nuestros antepasados españoles y detuvieron fatalmente la curva del progreso de nuestros pueblos. Tanto como adelantarnos a negar los valores de nuestra colonia y entrar a la justificación de los piratas que destruyeron los asientos de nuestros antepasados españoles y detuvieron fatalmente la curva del progreso de nuestros pueblos. Solo a una mente obcecada por un menosprecio y redento hacia la forma de la política española puede ocurrir la idea de justificar como beneficiosos para nuestro modo infantil la obra vengativa de Inglaterra y la labor atolada de los piratas. Se explica el caso de Fernando Ortiz por carecer él individualmente de la perspectiva histórica necesaria para juzgar el pasado colonial de su país. Su sensibilidad está viva aún para alzarse contra las formas políticas que vivió su juventud. En cambio, nosotros ya gozamos de una perspectiva de tiempo que nos permite mirar con serenidad y sentido nacional hacia nuestro pasado hispánico. Destruido, aniquilado y felizmente convertido en un mundo distinto, el antiguo imperio colonial de España subsiste como tema de odio, de menosprecio y de codicia para el pajón. Y cuando este odio extraño se une incautamente con el odio retardado de quienes consideran patriótico mantener la enemiga nacional contra contra el mundo de las formas colombianas. ¡Se me olvida ahora! Ya va, ya va, ya va, hay mucha gente aquí en la plaza. Ajá. Bueno, voy a continuar. En cambio, nosotros ya gozamos de una perspectiva de tiempo que nos permite mirar con serenidad y sentido nacional hacia nuestro pasado hispánico. Destruido, aniquilado y felizmente convertido en un mundo distinto, el antiguo imperio colonial de España subsiste como tema de odio, menosprecio y de codicia para el pajón. Cuando este odio extraño se une incautamente con el odio retardado de quienes consideran patriótico mantener la enemiga nacional contra el mundo de las formas coloniales, los nuestros hacen suyos los elementos del empleo venido de España y se cierran a la comprensión de nuestro pasado. Se alaba la cultura de los franceses e ingleses y se echa a un lado el recuerdo de las barbaridades cometidas por los corsarios que aquellos armados para destruir las ciudades hispánicas del nuevo mundo, para equilibrar los resultados de la conquista, desinterés y desprendimiento del español frente a la timidez y a la lentitud de otras potencias. Ninguna es más eficaz que las armas de los hombres sin ley que venían a quemar nuestros asientos y a robar los galeones que conducían a Sevilla el fruto del trabajo minero. Era criminal que el indio y el negro trabajasen las minas a favor de España, pero no era criminal vender aquellos negros ni matar a quienes transportaban el fruto de aquel trabajo. Bien estuvo que dicha moral tuviese defensores en la corte de Londres donde se honraban piratas y negreros, pero que del lado español y a través de tres siglos de reposo para el raciocinio hay victoria nacional que adquiera a tal sistema ético, parece por demás descaminadas. Aunque así parezca y pese a lo ilógico del caso, muchos han renegado su origen cultural y han maldecido la sangre española corrida por sus venas. Hechos todos oídos para recibir la leyenda del descrédito de España, hallaron en la propia autocrítica de sus hombres fuerza con que arrimarse a las tesis menospreciantes sostenidas por los otros. Olvidaron muchos que mientras Francia, Inglaterra y Holanda calardonaban a los asesinos y ladrones que destruían el imperio español. En el consejo de indias se escuchaban y atendían con profundo sentido humanístico las censuras contra el sistema de gobernar los reyes de la provincia de América, formuladas por los juristas, los filósofos y los teólogos, y aún por los mismos colonizadores españoles. En la resia tela de su vida institucional, labró España el pespunte de su crítica. Tuvo el valor, que es tu étano y esencia de su historia, para proclamar las faltas, para proclamar las faltas de sus hombres y tuvo también sentido para irles a la contraria. Pudo errar, pero no buscó hipócritas argumentos puritanos para ocultar los desaciertos de sus capitanes. Pudieron sus hombres haber sido arbitrarios con los indios y haber desoído las pragmáticas que los obligaban a servirlos en las encomiendas. Esas críticas no figuran en la historia de la colonización inglesa en Norteamérica, por cuanto allá no hubo encomiendas, en razón de haber sido sacrificados los indígenas. En cambio, los crímenes de los conquistadores españoles palidecen entre las barbaridades cometidas entre sí en Nueva Inglaterra por los fanáticos pobladores que transportaban en Nueva Inglaterra. Toda la Europa, escribe nuestro gran Vargas, se espantó de una intolerancia tan chocante porque en ninguna parte se había visto esto establecido como principio gubernativo de una manera tan formal y tan temida. Gracias por ver el video.